10 con 9, volvemos, habla la ministra de la mujer. 28 horas pidiendo una ampliación, 24 horas más, y que esta detención se convierta en una prisión preventiva. Es lo que ha pedido justo, presión preventiva. Sí, nosotros hemos solicitado ya la prisión preventiva, pero al margen de ello, para eso, nosotros necesitamos que el atestado sea sólido, sea fuerte y contundente. Que todas las versiones que pueda dar el agresor queden desbaratadas, porque esto es un hecho que en realidad lo repudiamos. Hemos empleado ese adjetivo, creo que es repudiable, pero al margen de ello, tenemos que sentar precedentes en actos como ese para que no se vuelvan a suceder. Relaciones de la ministra de la mujer sobre el tema de la joven que fue violada el día de ayer durante el centro. Puede decir lo que quiera. La víctima ha tenido la incapacidad de defensa en ese momento. ¿Quién la tiene en ese momento? Entonces, él puede apelar a lo que quiera. Nosotros vamos a lograr que se convierta en una prisión preventiva y después que la sentencia pueda reafirmar también esta situación. O sea, que él pueda tener una pena de 25 años, porque según como se quiera plantear el asunto, podría ser de 8 a 12 años. Pero esta es una violación que puede tener esta pena de 25 años, que es lo que nosotros vamos a lograr. ¿Tiene una asesoría psicológica, por ejemplo? También, tiene contención emocional. Ayer mismo le prestamos la atención, ha ido un equipo de profesionales, psicólogos, la asistenta social que se está encargando de todo lo que es trámites documentarios, y en fin, todo lo necesario. O sea, el Ministerio de la Mujer presta su total respaldo a esta situación y a todas las que se presentan similares a esta. Estamos para violar por los derechos de la mujer. ¿Habría dinero para que la familia no haya denunciado? Eso es lo que nos han indicado. Yo he pedido, por favor, a la autoridad de la institución de INEI para que se manifieste al respecto. Yo estoy esperando esa manifestación porque aquí hay un hecho muy grave. O sea, no es una situación que podemos dejar pasar y sea cual fuere. Eso es un acto de corrupción, pero al margen de eso, dejemos eso de la corrupción, que también lo es, vayamos al tema. Nosotros no vamos a tener que presentar este tipo de argucias para poder esconder un hecho tan grave. Es un hecho grave que clama justicia y justicia es lo que va a tener. ¿Y quién es el responsable, ministro, tomando en cuenta que ella era una empadronadora y ya estaba representando al INEI a una institución del Estado? Claro. Bueno, nosotros, como le vuelvo a repetir, hemos pedido explicaciones ya que estamos esperándola. Y ahora que me voy a mi despacho, voy a llamar personalmente al jefe de INEI para que nos manifieste hasta donde el grado de responsabilidad le toca y le corresponde. Ahora, en cuanto a la garantía que se debió prestar y todo eso, nosotros lo queremos escuchar. Pero sí, aquí ha habido, por ejemplo, jefes de sección que estaban encargados de seis empadronadores, pero ojo, no para cuidar a las personas, sino para ver y para supervisar que estos empadronadores puedan cumplir con su responsabilidad de acudir a seis hogares. La última consulta, el ministro de Defensa ayer ha denunciado que un cadete, justamente, o ha confirmado que un cadete ha seducido o ha estado también intentando seducir a una mujer el día de ayer. Bueno, ya el ministro, sí, claro, ya el ministro se ha pronunciado y ha dicho que se ha iniciado ya el proceso de investigación y que en base a los resultados él va a actuar como corresponde, que va a aplicar las sanciones máximas que se dan en estos casos en las Fuerzas Armadas. Ministra, ¿qué podemos hacer? Hay más de diez violaciones por día en promedio. Nosotros estamos, como Ministerio de la Mujer, estamos tratando de que es de revertir esta situación. Hoy se denuncia más y eso es, sí, satisfactorio para nosotros. Antes se denunciaba menos, hoy se denuncia más. Pero queremos que la población nos haga ese acompañamiento de la denuncia. La línea 100, vamos a emprender una campaña para difundir a la línea 100 como un elemento necesario en ese momento para que los vecinos, por ejemplo, si ven que se maltrata a un niño, que se agrede a un niño, que hay un acto de violación, que hay un acto de violencia contra la mujer, puedan comunicarse inmediatamente. Ahora, esta tarea obviamente no es una tarea de una persona solamente, sino también es un trabajo conjunto, articulado y estamos trabajando con el Ministerio de Interior. Una acción concreta es que estamos cada día aperturando nuevos centros de emergencia mujer dentro de una comisaría, porque muchas veces la víctima llega, no tiene la contención legal, no tiene el soporte necesario, sobre todo el de contención emocional, para que ella pueda seguir adelante. Y a veces esto por eso se pierde y se queda. Entonces nos vamos a esmerar en que la mayoría de las comisarías puedan tener prontamente su centro de emergencia mujer. Por favor, queremos consultarle, ¿qué opina respecto a que 37 escolares de un colegio en Cajamarca han salido embarazadas? Hemos pedido el informe de Cesario, no sé quién dijo eso, pero hemos pedido el informe y el director manifiesta que no es tal, que no es simultáneo, que hacen diferentes. Estamos a la espera del informe respectivo, ya lo hemos solicitado el día viernes. ¿Trabajar desde el ministerio de repente en el caso que estas cifras sean... Bueno, se tiene que trabajar en conjunto con el ministerio de educación. Y en ese empeño también estamos, de trabajar las tareas de prevención con el ministro de educación. ¿Pero es decir que hay jóvenes, adolescentes escolares que salen en la sala? Sí, sí hay. Bueno, no solamente en el colegio, sino estamos en todo ese trabajo para implementar las políticas y estrategias a seguir. Esto tiene que ver mucho con la tarea de prevención, y la prevención tiene que partir desde el sector de educación. Y no es que yo quiera, digamos, decir en este momento que sí, solamente... No, no, esta es una tarea conjunta y tiene que ser un trabajo articulado en el que el ministerio de la mujer va a poner en práctica todo su compromiso, toda su responsabilidad para poderlo sacar adelante, para que podamos revertir esos porcentajes y puedan ser menores. Muchísimas gracias. Gracias.